En SACIR llevamos más de 35 años superando barreras, alcanzando nuevas metas y haciendo realidad los sueños de millones de personas en todo el mundo. Nuestro camino está lleno de historias, relatos repletos de ilusión, talento, superación y mucha innovación. Construimos el Puente Pumarejo, el mayor puente de Latinoamérica y uno de los mayores del mundo, conectando personas y mejorando la calidad de vida de las comunidades de la zona. Construimos y gestionamos la autopista Américo Vespucio Oriente I, descongestionando una zona clave de Santiago de Chile, reduciendo los tiempos de desplazamiento y la contaminación. Cumplimos un gran desafío en Australia, construyendo y operando la desaladora de Pearl. La planta se ha convertido en un referente en innovación y sostenibilidad, satisfaciendo más de un tercio de la demanda total de la población de Pearl. Porque los desafíos son oportunidades para innovar y crecer juntos. Queremos que nos ayudes a dar respuesta a los nuevos retos, desafíos y challenges en los que buscamos. Adaptar nuestras carreteras a los nuevos modelos de movilidad para mejorar la experiencia y seguridad de los usuarios. Detectar y monitorizar la presencia de contaminantes de riesgo para el medio ambiente y la población en nuestras plantas de tratamiento de aguas. Y obtener información precisa y fiable en etapas tempranas de los proyectos para construir de manera más eficiente. Grandes retos vinculados a la innovación y la sostenibilidad en los que tú eres el protagonista. Queremos que formes parte de nuestra próxima historia. Únete a SACIR y Challenges y transformemos el mundo juntos. Gracias. 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 Gracias.